¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, vamos empezando el día de hoy otra nueva aventura, acompáñenos en esta aventura a ver qué tal nos va, hoy andamos aquí en la barranquita, andamos varios camaradas, ahorita se los presento, a continuación les voy a presentar aquí a un camarada y suscriptor y nuevo colega que ya se va a iniciar en esto, a ver Beto, algunas palabras aquí para los suscriptores. Pues la verdad es que es una aventura muy padre, yo pienso desde que va saliendo la convivencia, pues la experiencia de conocer buenos y nuevos lugares, yo creo que eso es lo que más te deja y sobre todo el momento, el momento de estar con todos ustedes y la convivencia y poder sacar algo, ¿no? No, pues bienvenido y le vamos a dar la patadita inicial, que va a iniciar en esto. Ojalá. Bueno, acá miren, aquí tenemos acá ahora invitados, el famoso Felipe. ¿Qué tal amigos? Ya andamos preparando el equipo, agradeciéndole una invitación a acá al amigo Rosca, Roscado de Tector y a Joel, que pues nos hacen la invitación, pues aquí vamos a ver qué nos sale, nos íbamos a venir hoy por un compromiso de trabajo, pero gracias a Dios, se dieron las cosas, ya andamos echándole ganas. Bueno, pues muchas gracias por la que nos acompañaron, acá tenemos al buen Chava y Joya de Tector y Omar, que nos acompañan. Bueno, en la primer marca y nos vemos compañeros, espero que salgan hoy buenas piezas para que llevárselas hasta la comodidad de su hogar. Comenzamos. Compañeros, ya nos salió aquí la primer marca. Acompáñenme a ver qué es. Miren, aquí se ve, es como una moneda, pero vamos viendo a ver de cuál es. Ay, 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 le atiné y sí es. Creo, creo que es un centavo monograma. Pero ahorita les digo, ahí está donde estaba, ahí está el perroncito. Sí, sí es, sí es compañeros. Pero... Está muy chamagoso, dice el compadrito. Al rato lo limpiamos y les digo el año. Bueno, pues continuamos con esta bella imagen cerca de estas piedrotas. Vean nomás qué chulada. Continuamos. Miren compañeros, segundo objetivo. Una ojiva. Desconozco el calibre, pero... Parece de plomo. Bueno, continuamos, ahí van saliendo los objetivos. Ahí está el buen Felipe. Saque y saque monedas, no nos deja nada. No, 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 acá está, está. La suerte. La suerte, la suerte. Bueno, continuamos compañeros con esta bella vista. Miren nada más que bella vista, compañeros. Aquí andamos con un tono. Al parecer, al parecer es una moneda de... 50 centavos o 10 centavos. Actual. No, de 10. Ochentera. De Hidalgo. 10 pesos. Bueno, ahí van saliendo los objetivos. Continuamos. Compañeros, vamos a mandar unos saluditos. Vamos a continuar con la dinámica del que comentó en el video pasado. Le vamos a mandar su saludo con todo gusto. Empezamos con... Buscando tesoros en la basura. Hasta la ciudad de Houston. Para Luis Felipe Mancilla, que aquí anda con nosotros, del canal Detectodo GDL. Para Elufa. Para Elufa. Un saludo. Muy grande. Para Descubriendo la Historia. Para Oscarito. Saludos Oscar. El compadrito. Un saludo compadrito. Ahí luego le caemos. Para Detección Metálica Chiloé. Detector de Metales 507. Para María Navarro. Spider Tamayo, que no nos pudo acompañar el día de hoy. José Antonio López López. Hermano, un abrazo. Te mando. Detectodo GDL. Muy buenos videos para el buen Felipe. Aquí anda con nosotros. Suscríbanse a su canal. Nomares Power Coins. Y más saludos también. Detectando con el Zorro. Para el buen Martin. Zacatecas Detector. Para el buen Toño. Le mandamos un gran saludo. Y un fuerte abrazo. Detección Latina. Para el buen Juan Charur. Treasure Hunter. Saludos. Para Detección Metálica. Detectando con Péndulo. Detección 503. Saludos. Para Lili y algo más. Muy buenas reseñas de los alimentos. Sigan su canal, por favor. Para Jesús Barragán. Saludos. Detectando en familia. Un fuerte saludo. Para Joya Detector. Ahí suscríbanse a su canal. Muy buenos videos. Y buenos hallazgos que tiene. Para el buen Joseph. Le mandamos un buen saludo. Y hay que apoyarlo también. Ahí a favor de ir a su canal. Suscribirse. Ver sus videos. Esperando que ya suba sus videos paranormales. Que si. Si ha sacado varias cosas interesantes. Tras lo perdido. Con Fernando VII. Saludos. Historias de terror. Tesoros y leyendas. Y para Mauro Arguelles. Quiero mandar también un saludo especial para. Para don Pedro. Pedro Jiménez. Para una sobrinita. Valentina. Que no se pierde mis videos. Valentina. Te mando un fuerte saludo. Y para la bonita MX. También. De la radio. La más perrona de Nueva York. Bueno. Continuamos compañeros. Con esta aventura. Acompáñenos. A ver que sale. No hay muchos objetivos. Pero. Ahí van saliendo las piezas. Continuamos. Con esta linda vista. ¿Qué tal compañeros? Ya acabamos de. Encontrarnos otro tono. Acompáñenme. A descubrir. A ver que es. Pues aquí ya nos marca el pinpointer. A ver. Vamos viendo a ver que es. A ver. Aquí suena. Aquí suena cerca. Y ahorita. Un clavo. Un espantoso alambre. Hasta así es. Nos lo llevamos. Para que no nos engañe. Bueno. Pues ya lo vieron. ¿Cómo te has sentido Beto? Híjole. Pues bien. A gusto. La verdad que. Ha sido una experiencia hasta ahorita. Muy muy padre. Con lo que llevamos. Ya es ganante. Sí, sí. Pues muy bien. Continuamos. Con esta aventura. Está medio húmedo. Pero está a gusto. Continuamos. Compañeros. Miren compañeros. Lo que se ha encontrado. Joya de Tector. Dos cascabelotes. Prehispánicos. Qué belleza. Los primeros que salen. No. Felicidades. Joya. Qué chulada. La verdad. Siempre quería sacar de este. Este me gusta. Pero. Pues salió otro. Salieron dos. Pues hay que darle a ver si sale el tercero. No hay tercero malo. Felicidades. Ya está. Aquí están todos los compañeros. Miren. Hay que seguirle aquí insistiendo a ver qué tal nos va. Quiere decir que está buena el área es para darle despacio. Y con calma. Ahí en la primer marca. En la siguiente marca. Nos vemos. Continuamos. Miren compañeros. Les voy a ir compartiendo. La travesía. Para que vean que no está fácil. Una parte. Pero nos gusta detectar. Aquí andamos disfrutando. Hay que darle más abajito. Échale. Más para allá. Más para allá. Más para la derecha. Acabo no lleva agua. Acabo no lleva agua. Acabo no lleva agua. No lleva nada. Beto. Más para allá. Más abajito. La premier marca. Tiene que ir. No lleva agua. Más? Más barro. Tiene que ir. Más barro. Tiene que ir. Más barro. Este Frank. Salimos más abajo A ver, ¿está la línea? ¿La gente? No, tenemos que bajar Ahí podemos ver, por donde se puede ver En la siguiente marco nos vemos, compañeros, continuamos Bye Ya salió otro objetivo, compañeros Pedazo de lengüeta de armónica Bueno, es lo que va saliendo Continuamos Ya nos movimos del punto Y vamos a ver, a ver, ¿qué sale aquí, compañeros? Continuamos con esta aventura Bye Bueno, ya localizamos otro objetivo Un pedazo de herradura Yo pensé que era una rosadera, pero no Pedazo de herradura Ahí se ve el desgaste Se le gastó y se le cayó el calaballo Bueno Continuamos, compañeros Con esta aventura Bye Miren, compañeros, ya nos llegamos Al parecer una punta de otate Una puya Está chiquita, pero yo no las había visto así de chicas O tal vez ni es O tal vez ni es, tal vez sea una aguja de tejero Pero Si alguien sabe de favor de dejar ahí en los comentarios Vean Nos hizo batallar, pero valió la pena Cada gramo de tierra que sacamos Continuamos, compañeros, con esta bella imagen los dejo Compañeros, con esta bella vista vamos a terminar el video del día de hoy Fue todo por ahora Ya el agua nos espanto Ya no se quisieron esperar los compañeros, pero Espero que les haya gustado Ya saben, detecciones reales No he sembrado nada Es lo que sale, detecciones reales Suscribanse y den like A continuación les voy a pasar al compañero Beto, a ver que tal se le hizo Si le gusto o no, si regresa o no Si, claro, claro que si regresamos Es una buena experiencia Este Estamos Aprendiendo Pues ahora si que ya con Con los videos que ya habíamos visto en línea En el canal sobre todo Pues ya teníamos ahí nociones, no? Este Una Muy buena experiencia, este Sobre todo la convivencia Y pues, con ganas de regresar Excelente, que bueno que te gusto Claro Bueno, pues nos despedimos compañeros Con esta bella imagen Vean nomas que belleza Suscríbanse y den su buen like Nos vemos para la próxima Bye